En el barrio Guarimba del municipio de San Pablo Sur de Bolívar, las autoridades mediante orden de allanamiento lograron la incautación de una escopeta calibre 16, 4.000 cápsulas farmacéuticas vacías, 6 cajas de purgantes, 7 tarros con cápsulas y etiquetas simulando productos farmacéuticos naturales, 44 frascos plásticos con tapas de seguridad vacíos, 3 tarros plásticos con sustancias líquidas, 3 tarros etiquetados y con sello de seguridad con cápsulas, 18 frascos de vidrio con gotero, 28.000 gramos de sustancias sólidas de diferentes colores para envasar las cápsulas, 3.244 etiquetas autoadhesivas de 17 productos y sellos de seguridad de productos farmacéuticos naturales. Los elementos serán puestos a disposición de la Fiscalía de la Población de San Pablo por el delito de imitación o simulación de alimentos, productos o sustancias. Con esta incautación, las autoridades pretenden evitar la comercialización de medicamentos simulados o alterados que ponen en peligro la salud y la vida de los habitantes del sur de Bolívar, afectando las finanzas de quienes se lucran con este ilícito. En el operativo no hubo capturas.